Hoy soy impermeable Dicen tus palabras que me escondes algo No sé cuándo esos ojos se te van llenando Sabes que si lloras, gana mi benfilidad Cuántas veces he escuchado esa parte Duele cada vez que intentas Ni duele cada vez que intento descifrarte Los ojos no me pueden lastimar No eres culpable, ya lo ves No eres perfecta No eres perfecta, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Sigue cantando La tiró esto, pero sigue cantando Es tu manera de fingir Que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves Esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas en mi piel Porque ya mis lágrimas, porque ya tus lágrimas no me mojan Sígueme, vámonos Te perdonaré, te me cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Métete al tiempo, Silvia, por favor Gracias, Silvia ¿Qué más, Silvia? No, ya, ahora vamos a seguir cantando Ay, mi cuello ¿Qué pasó? Es que siempre que volteo como bruta ¿Un calambre? Ah, te veo un calambre Me da como pum Hay que cantar de hash a dueto Sí ¿Qué más hay? A ver, ¿qué más repertorio hay de hash? Díganos De hash, las nuevas ¿Cuáles? Me gustaste por decente Irreverente Por inteligente Ay, esa sé si no te la vengo manejando Que tan nuevo el repertorio Pues no Ah, ok La de Estrés en donde estés No, tampoco tan viejo Oh, este Siento que me desconoces Siento que tu carne ahora te da igual Ay, era muy bonito Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día En el alba nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando De sentirte a la mitad He intentado Me he cansado de intentar Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño Seguir contigo Y ver que aún con mi calor Tú sigas sintiendo frío Tú me quieres ver Tú me quieres pero yo te amo Hoy te dejo en libertad Hoy te dejo en libertad Ay tía, te desconectaste Perdón A ver, a ver, a ver, a ver Y pasaste Y te vi Y pensé El no, no es para mí Pero te sonreí Pero te sonreí Te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó Y no sé por qué Y no sé por qué Y de pronto pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente Mi espacio Mi cuerpo Y mi alma Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solamente Ayúdame Solo ven y ayúdame Con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente Mi espacio Mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti No quiero nada de ti No No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame Solo ven y ayúdame Con una duda Solo ven y ayúdame Con una duda No No me respondas No es necesario No quiero nada de ti Pero que esto te sirva Para ver Todo el daño Que has causado Ya es muy tarde Para ser más madura Para decirte no Espérame No estoy segura No estoy segura Ya es muy tarde Si no me ibas a amar Para ser más madura No quiero nada de ti Para que me hiciste tuya Y Yuridia viéndolo, ¿no? Y Yuridia sí ¡Qué horrible! Perdón, es que la verdad Es como que hemos andado todo el día cantando Y así Disculpen Disculpen que andamos bien desafinados Dispénsenos que andamos desafinados ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me... ¡Me está dando un derrumbio cerebro! ¿Cuál es cuerdas? A ver A ver Ahí va Una más ligerona Que no estoy como que Porque la gente nos agarra Ahí va A ver Pimpón Es un muñeco Muy guapoy De cartón Se la va a su carita No, no, no A ver Hola, bebé ¿Cómo has estado? ¿No? No, eso no me encanta Ok, pues La de... ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Vamos a darles un espectáculo ¿Qué más hay en ese repertorio? La de que cantamos yo y Ana, ¿te la sabes? A ver A ver No me lo sé bien, pero... Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele Yo la empecé muy baja Pero no es así Y aunque duele aceptarlo Es así Tonterías No separan a los dos Una historia sin fin Se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Ah, porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Voy arriba, vale Porque siempre a cada minuto Ah, perdón Se queda lo mismo Otra vez Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar Ay, ay, ay Ay, arrécha, mi amor Vamos, chicos Tú puedes Tú puedes Sí, ya todavía no se acaba el día ¡Vale! Yo qué tomo taza y pago Bueno, se ha terminado Maldito Vamos a despedir Sí, ya la droga Vamos a despedirnos ya De nuestro concierto Para todos ustedes Que son Nuestro público querido Muchísimas gracias Sé que estuvo horrible Desafinado Pero Pero los amamos Espérate Levantamos las manos, dale Primero levantamos las manos Y nos agachamos Gracias Gracias, México Gracias, México Los amamos Sí, los amamos con todo el corazón Gracias Y hoy en quebrar de las manos Gracias Gracias Ven, estoy liberando Tantos aplausos ¿Te huele bonito el sabaco? Oye Últimamente me estoy poniendo muy roja Eso, de verdad No me había pasado Debo de confesarlo Debo de decir algo Un secreto es como que Nadie logra ponerme roja Es muy rara la persona Que logra ponerme roja Es que sexita Ay, Dalia Sexita No, Dalia Contigo no tendría Sigo hacer la gratina Al molleta bien fácil No, no Eso no es deschistarte No, de verdad Pero últimamente Como que me pongo muy roja Bueno, pero el punto aquí De todo esto es que Pues les dimos un concierto Y pues Es que sigan votando Por nosotros, Mija Vote por nosotros Y al mínimo Ay, Mija Vote por nosotros Ay, patróncita Pues voten Ay, voten por nosotros Ay, mira que dije A Gilipe allá Ancina mero Ay, yo dije A Rafael Ay, Rafael Han de decir que estamos bien mentos Oiga, ya en serio Perro, la Dani Dani Dani, te amamos Espero que estés ahí moviendo a toda la multitud Para que volte por los perros Para que volte por nosotras Por las perros Porque todavía quedamos dos perros Entonces, por favor, Dani Mueve tus influencias Mueve tus influencias Mueve tus influencias Todo tu power Sí, todo tu power Enseña tu poder Así, enseña Dame Tu pecadito Eh, hasta me aprendí tu canción, Dani Ay, no te despidas así en la Gili Ay, ¿cómo? Dame Tu pecadito A la mente, 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 la mente No sé, pero la Dani era bien ocurrente Ay Ok, bueno Ya, buena onda Ya, buena onda Iba a imitar a alguien Pero dije, no Porque le van a decir que hay que faltar Respeto Este No, sí, ya, ya Este Esta blusa, ¿no creen que Que Se encogen, eh? Se encogen Es como que de repente Acabamos a andar al rato Sí, al rato así de blusa No, pero sí de la verdad Oye, como que siento que sí de un rebotito No, sí se encogen, Silvia Uy, qué bárbaras Que sí se encogen, Corombo No, no, ahí te acompáñame al baño Ay, sí Los amamos, México Oye, hicimos nuestro concierto Lo habíamos de hacer más seguido No, yo ahorita sí hago eso, se me sale Ay, de verdad O sea, con todo el respeto que ustedes se merecen Dale, espérame ¿Qué, de verdad? Dejé mi mochila ya No manches, a ver, yo voy, yo voy Ay, no, en serio, sí Sí Thank you, Dalia Ahí está ¿Cómo quieres que eso me pase en un concierto? Te pones esta... ¡México! Apretando Es que eso me pasó con la Dani Por no apretar Apretando Ando como ahora Apretando 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 Apretando